¡Aplausos! 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 ...¿Quién podrá achar mi corazón ...para poder así gritar... ...los fracasos del amor? de escuchar su risa loca y sentir con tu amigo su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que otra duramente pronto me habrá nada de amor en todo que yo no quiero, no quiero hablar ni mi camino, no quiero hablar ni decidir que no puedo vivir hay que triste soledad de caer la cruz 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 El vacío, costillo, y de sentirme abandonar y pensar que al lado de pronto, de pronto me abandonar de amor. El mar, que en los poquillos de la alma, ni la vida ni la horta, ni la siento que no puedo morir. El mar, que en los poquillos de la juventa, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!